Basílica de María Auxiliadora La comunidad religiosa, fundada por Don Bosco a mediados del siglo XIX, se volvió rápidamente popular en el mundo y los salesianos, como comúnmente son llamados. No tardan en llegar al Perú haciéndolo en 1891. Muy pronto compraron un terreno en 1897, en un lugar favorecido, cerca del Paseo Colón donde se establecería la Élite de Lima, y a la misma época en la que se abría la Avenida Brasil. Allí construyeron una primitiva capilla a la espera de edificar su templo definitivo. Eso sucedería en 1916 con la llegada del sacerdote salesiano y arquitecto Ernesto Vespignani. El templo fue dedicado como homenaje eclesiástico al Centenario de la Independencia, pero recién pudo ser inaugurada en 1921 y consagrada el 8 de diciembre de 1924, por los 100 años de la Batalla de Ayacucho que selló la Independencia de América del Sur. Según su creador, el templo es de estilo románico bizantino. Destaca la alta torre esbelta de su fachada con una verticalidad gótica, pero quizás lo más impresionante sea su cripta dedicada al perpetuo sufragio de las almas del purgatorio. A su costado, el Colegio Salesiano realiza un bonito conjunto con la iglesia, y fue uno de los primeros edificios en asentarse en la joven Avenida Brasil. La Basílica de María Auxiliadora es patrimonio de la ciudad y testimonio de la historia de su fe. Basílica de María Auxiliadora. Nuestra Lima del Bicentenario.